Mi hijo podrá tener 20 años, pero yo siempre voy a ir a su primer día de colegio, voy a ir a su primer día de universidad y también voy a ir a su primer día de trabajo, aunque no me dé que tocarle fotos, pero ahí voy a estar.